Las personas usuarias de la Residencia Municipal de Mayores Villa de Agüímez disfrutaron ayer del tradicional almuerzo Navidad. El almuerzo estuvo presido por el alcalde Oscar Hernández Suárez que estuvo acompañado por varias concejalas del grupo de gobierno y personal del área de mayores, además de la dirección del centro y personal de la zona de salud Agüímez. Todos los años se celebra este almuerzo con las personas usuarias de la residencia para felicitarlas por las fechas navideñas y compartir con ellas unos momentos distendidos. Por otro lado, dentro de la programación Navidad Agüímez 2016, la Consejalía Participación Ciudadano y Barrios del Ayuntamiento de la Villa organiza actividades dirigidas a la población infantil, juvenil y adulta. Dentro de dicha programación, en estos días, se imparte en la Casa de la Cultura del Barrio Las Rosas el taller de maquillaje y estética.